Tal vez el proyecto más impresionante es el proyecto Kaizen que terminó el año pasado es que, bueno gracias a la colaboración con la INTI Instituto Nacional de Tecnología es que, sí hemos conseguido dejar buenos resultados realmente positivos Es un proyecto que duró en distintos gobiernos también argentinos eso es lo importante que se pueda sostener más allá del gobierno que esté el proyecto siguió en el medio de una pandemia también Sí, nosotros tenemos siempre la corqueta de gobierno que hemos tenido la buena alegración